Mi sueño soy tú, tengo la virtud De tener mucha gente y pocas vistas en YouTube Mi sueño soy tú, tengo la inquietud Sin mi meta lograré, aunque ya no vuelvas tú Mi sueño soy tú, tengo la virtud De tener mucho talento y pocas vistas en YouTube Mi sueño soy tú, tengo la inquietud Sin mi meta lograré, aunque ya no vuelvas tú Entro y por ti me mentalizo Fui mamado, pero porque ella quiso Cien preguntas, lo dijo desde el inicio Ya suelto mi mano, dejó encarme el precipicio Pero no, 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 caí pero me levanto Tú no sabes que es amor, mira ponte en mis zapatos No voy a superarte ya, tú me haces cambio vato No sé si lo mereces, ni sé por qué no te canto Porque alguien como tú, mi hija me ha dolido tanto Tu partida no me para, ya dejé de agarrarme en llanto Mi sueño soy tú, tengo la virtud De tener mucho talento y pocas vistas en YouTube Mi sueño soy tú, tengo la inquietud Sin mi meta lograré, aunque ya no vuelvas tú Mi sueño soy tú, tengo la virtud De tener mucho talento y pocas vistas en YouTube Mi sueño soy tú, tengo la inquietud Sin mi meta lograré, aunque ya no vuelvas tú Mujeres para que tú corres tras de tu sueño Pendejo me critica y al pendejo yo le enseño Solo tropecea y no me quede en el suelo Caminaré yo solo, no creas que sin tú no puedo Mi sueño soy tú, y aquí dije la respuesta